Hola que tal amigos, mi nombre es Yulisa Alvarado y en esta ocasión me vine a dar el rol a una escuela de artes marciales, acompáñame. Y bueno amigos, ya estamos de aquí con el máster Miguel Garza, donde le vamos a hacer unas pequeñas preguntas acerca de las artes marciales, para iniciar platíquenos, ¿qué son las artes marciales? Las artes marciales es un sistema de pelea, las artes marciales como lo dices es un arte de combate, es un arte donde se aplica defensa personal, ahorita ya tenemos el kickboxing, el MMA, artes marciales mixtas, karate, desde el karate es arte marcial, todo lo que tenga que ver con patadas, golpes, todo es arte marcial. Bastante interesante que son las artes marciales y platíquenos, ¿son para mujeres, para hombres? Es para hombres, mujeres, niños, de todas edades, lo importante es que quieras hacer un acondicionamiento físico, que estés bien de salud, aparte de eso, de que vas a estar bien de salud, porque el deporte te vas a enseñar a defenderte, eso es lo importante también. Ok, la explicación es una defensa personal, aquí, ¿migas de aquí? ¿Va a ser defensa personal? Vamos a ver varias defensas, vamos a ver tres defensas, solo por una mano, dos manos, esos son los nombres de la defensa personal, ¿las van a hacer ustedes? Esa es solo por una mano, eso es cuando alguien te ataca, o lo arrolla rápido ahí al piso y te defiendes, esa es una defensa personal. Es importante, eso es solo por dos manos, cualquier agarre, una estrangulación de este y haces la misma, movimiento y se defiende, esa es defensa personal. Y bueno amigos, yo me quedo aquí con los chicos de Fine & Gym y siga disfrutando muchísimo más de su programa de rol.